Noticieros Teleurban Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación realizaron marchas desde cuatro puntos distintos hacia el Zócalo Capitalino. La Secretaría de Seguridad Pública Capitalina informó que los manifestantes salieron de las inmediaciones del Metro La Raza, Chola, Boulevard, Puerto Aéreo, hacia la Plaza de la Constitución. Espectáculos Un 6 de julio por el 1964, en Londres, se estrena Hard Day's Night, el primer filme de The Beatles, en el Teatro Pabillón. La banda sonora vendió más de un millón de copias en solo nueve días, por lo que se convirtió en el álbum que más rápido se comercializó en la historia.